Las peperas. Uno, todos los que piensan que son peperas, pero estaban bien bonitas. Amor por los papeles. Oye, sí, yo quiero ser su lugar, no quiero ver a esa mujer, yo quiero ser ellas. Quiero ver a esas mujeres, es mío. Qué vida tan fea la mía. Qué vida tan fea la mía de trabajar, ser streamer, maldita mía. A ver, para el amor no hay idea. O sea, todo ellos pueden estar enamoradas de esos señores norteamericanos, canosos, casi calvos, con barriga de gobernador. Por supuesto, claro que sí, el amor se puede dar. El amor se puede dar tranquilamente entre una muchacha de 20 años con un señor de 50. O sea, eso es real y lo estamos viendo, yo lo estoy viendo. Para el amor no hay idea. A ver, dice acá, aquí les decimos las tobillos sucias. Vea, Canuto, respete. A ver, ¿tú quieres ser mi sugar? Yo voy a ser la sugar de alguien de acá, lo prometo. Voy a trabajar mucho, mucho, mucho para un día tenerte con tu PlayStation 7, con tu PC, con tarjeta Nvidia 7000. Así, para que veas algún día. A ver, este, como dijo José, 40 y 20. Sí, parce, yo quiero... Mira, la verdad es que yo tengo envidia, weón. Yo tengo envidia. Mira, mira, ya se van. Fíjate, espérate, a ver si lo puedo. Es que no voy a enfocar mucho porque no vaya a ser que me peguen. Pero no puedo enfocar mucho porque no me golpean. Pero ya se están como todos los dos. Pero mira, son felices. ¡Ey, muchas gracias! Si le hace falta más algo, dime. A ver, ¿me esperas un ratito? ¿No? Me dice. Uy, está excelente. Muchas gracias. ¿Quieres sericero? Ah, no, no, muchas gracias. Ahí está, guapo. Ok. Por favor, no comiencen con su toxicidad, ¿ok? Ah, Sandra, el besero. Ok. Vamos a hacer el unboxing de una caipirilla. Chat, ¿por qué siempre que salgo con ustedes termino emborrachando? ¿Me explican? Igual no hay mucho IRL hoy. Habidia va a ser solo cortico. Porque por dos razones. La primera, tengo solamente 20% de batería. No tengo más. Y bueno, ya debo tener 15. Uy, se van las cariñas. Bueno, voy a decir como que estoy hablando a la cámara para que no me colpeen. Pero ahí se van tres mujeres entrantedoras, son fans, es maravillosas, yo quiero ver. Ella siempre está. Pero, tal que está cero, a mí me tocó trabajar. Pues mi modo, chat. Pues mi modo. Mira, no, yo es que. Chat, ¿por qué no vienen y me mantienen de una vez, carajo? ¿Qué si sabías de tenerme trabajando? Como una bebé. ¿Ah? ¿Qué grosería es esa de tenerme ahí trabajando como una estúpida? Ganándome el dinero decentemente. Yo no quiero ganarme el dinero así. Yo quiero. Yo quiero ser como ellas. ¿Y la vas a llevar? Chat, ¿y si contratamos a una cariñosa? ¿Y si contratamos a una cariñosa y la entrevistamos y le pagan? ¿Cuánto me cobrará por una entrevista así? Pero obviamente no sale su carita, no. Pero el ojo me golpeará. ¿Saldré viva? No creo que salga viva, pero si hay garta cariñosa ahorita por acá. A ver. Sí, te vieron como fumadora. Mira, así como estoy vestida, parezco fumadora. Parezco vendedora de drogas. Parezco que batallo en la Red Bull. Pero no parezco cariñosa. No tengo nada en contra de las cariñositas, pero venir acá y parejer cariñosos está como complicado. Por eso es que vengo así, ¿no? Vengo así más seria, más, más, como más formal. No vuelvas a hablarle al mesero. Pero porque eso está lindo, está re bonito el muchacho, es alto, tiene barba, tiene buena, está lindo. A ver, vamos a ver. Oye, está muy rico, ¿sald? ¿Quieren? ¿Quieren un poquito? Un poquito porque te emborrachas. Voy a leerlo, sí, voy a leerlo. A ver, vamos a leer y vamos a contestar. Yo también soy alto y tengo barba. Ay, qué lindo. Pero barba en la cara, no barba en las pelotas. Eso no cuenta. El mesero soy yo, Sandra. Méteme un lapo para saber que eres tú. ¿De verdad? ¿Quién es el mesero? ¿Quién de ustedes es el mesero? ¿De verdad? El mesero está aquí viendo mi esquema. ¿Quién de ustedes es, chasita? A ver. Desde cuando en Lima, Sandra. Yo vivo en Perú hace como 10 años. Y no es más. Yo vivo en Perú hace 10 años. Mi mamá es de Perú. A ver. Sandrita, soy el sugar de adelante. Tócame el pene para saber que eres tú. Ay, Dios mío. Con esa pinta tienes pinta de fumadora. Chat, ¿de verdad parece que fumo cigarro? Chat, ¿en la escala de drogas y adicciones, qué parece que consumo? A. Uno, marihuana. Dos, tucie. Tres, cocadina. Cuatro, todas las anteriores. ¿Qué parezco? ¿De verdad? Según yo, soy una niña de barrio. Según yo, soy una niña underground. No, parezco de verdad, parezco consumidora de drogas. De sustancias ilícitas. ¿En serio? ¿Qué decís? ¿Qué decepción? A ver. Ay, todos piensan que soy una drogadicta. Que me meto látex. Ay, la verga, me meto heroína. El bazooko. No, Alejandro. El blonde. Me pongo queta. Que soy dealer. Cocaine. Crack. Me pongo cristal. ¿Cristal? Yo le sé de Sandra, no sé, perique. Oiga, respeto. No me estoy periqueando. Me estoy... Me estoy sonando la nariz. No, grifas, ya. No me estoy periqueando. Respete. Respetame, ya está atrevido. A ver, es la gorra. ¿Ustedes creen que la gorra sea... No, pero yo creo que me da un look... Tú sabes, como... Como para hacerme respetar, cabrón. Como que... Como que tengo flow. Tú sabes, yo, yo. Vamos a ir factulando. Yo siento que tengo ese look. Vamos a hablar de comer gatitos en un ratito. O sea, termino mi bebida alcohólica. Mentira, es limonada, tush. No estoy bebiendo alcohol. No me banees otra vez, por favor. A ver, dice acá. ¿Quién es pinta de esas novias de los narcos? La narca. ¿Tú has visto las novias de los narcos? Las novias de los narcos tienen unas chichis. Así, pero que... Las ponen en la mesa. Tienen unas nalgas que pagan un asiento más. Las novias de los narcos no andan vestidos así. Las novias de los narcos andan, pero igual puta. Hacen esos vestidos así, bien cuchis. Bien ahí. No, esas andan vestiditas. A ver. Dice acá. Sandrita es la dueña del caserío. Ajá. Ajá. Yo tengo un look más underground. Más street. Ajá. Jojo. Con flow. Dice acá. España tiene un nombre particular. Este... Hola, Sandrita. Hola, Mela Juliet. ¿Cómo vas tú? Está con skin de conera. Soy conera. A ver, este... Niño skater. Claro, viene niño skater. Es la palabra. Nena fina. Por eso es la vendedora de rosas. Necesitamos directo al natural. Oye, pero... Estoy... Estoy normal. Estoy bien. Quieren string en la piscina ahí para sacarme todo el maquillaje. Sandrita, te pareces al amor de mi vida. Te amo, Kevin. A ver, este... Hola, Joshua. Te amo. Eres carita de ángel, pero eres una diabla. No, Shad. Ya me porto bien. Ya dejé mi pasado oscuro. Uy, está rica esta vaina. Le dije suavecito. Mira, le dije suavecito, pero la verdad es que está un poco fuertecita esa vaina. Y por eso es que la estoy tomando pasito. Tiene tanto limón, tanto azúcar, que no se siente el alcohol, pero ya está fuerte. Está fuertedito. Me emborracho, Shad, y nos vamos para el motel. Nos vamos al hotel. Después de emborracharme, dormimos. Vamos a dormir allá. No tengo plata. Pagas tú. Oye, sí, yo puedo hacer esto en un hotel. ¿Para qué me voy a ir a mi casa? Sí, mira, mi casa está sola. O sea, ¿para qué? Yo voy a llegar, no va a haber nadie. Obviamente no los puedo llevar a mi casa. O sea, yo una niña, o sea, después de emborracharnos aquí, yo no los puedo llevar a mi casa. ¿Me entiendes? Porque obviamente, primero me vas a doxear. Segundo, yo no te puedo llevar a mi casa así porque sí. Pero nos podemos ir a moteliar, nos podemos ir por ahí un hotelito, una bajeta. Puede ser, pa, puede ser. Este, en mi casa tengo cuarto. O me voy a la casa de un seguidor. Ay, ¿quién vive por acá? Para irme a su casa. Le caigo ahí. No, mentira, que me voy a ir con un seguidor. No, no, después me afunan. Aunque estaría bonito. Estaría bonito, ¿no? Doxearlo. A ver, vamos a los 800 que te estamos viendo todos en una habitación. Vámonos, vámonos. Su casa es una mansión, por eso no nos llevan. Miren, un día les voy a hacer un unboxing de mi casa. Para que conozcan mi casa. O sea, mi casa, no me estoy haciendo lo humilde. No me estoy haciendo lo humilde. Pero mi casa es muy pequeñita, Shad. Muy, muy pequeñita. Chiquita como tu verga. Chiquita, así pequeñita. Pero, pero, es el departamento de mi mamá. Claro, no es propio, no es rentado. Entonces, como es propio, pues normal. O sea, no tengo problema de mudarme. De hecho, yo vivo sola ahí. Porque mi hermanito se mudó el año pasado. Porque cuando él traía los culos a la casa, yo renegaba. Una desfiladera de mujeres. Mi hermano, re promiscuo. Mi hermano, se los saquenle clip y funen. Yo, Sandra Guadalupe del Rosario Kardashian-Jenner, acuso a Daniel Kardashian-Jenner de promiscuidad. Así decirlo. Y me, tantas noveses, y mamá. Entonces, él siempre ponía una, una novia y una novia en la casa. Y a mí me molestaba porque cogía diote en la casa. Y bueno, a ver. Yo voy con el cargador. Qué bonito. ¿Escucharon eso ya? ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? A ver, este... No fui yo, no fui yo. Fue un man que pasaba por ahí. Y ese león. Qué fuerte, chat. Qué fuerte. Este, a ver. Dice acá. Llámeme un exorcista. ¿Qué pedorra que eres, Sandra? Que no fui yo. Oye, hay una cariñosita. Yo creo que otro día podemos venir por una cariñosa. Pues para entrevistarla. No para enfocarla porque yo creo que está feo. Yo creo que el próximo lunes volvemos aquí. Y en ese lunes creo que vamos a acoger, a dar lo de doña Estela. Y creo también que vamos a dar lo de doña Estela. Y lo de... Lo de una cariñosita estaría guapo. Estaría muy guapo. Muy guapo. A ver, una cariñolita acá. A ver.